como están gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo la dirigencia de liga de quito ya advirtió que para el 2022 habrá recorte de presupuesto esto implica también una reducción de salarios a los jugadores esteban paz ya conversó con la plantilla y dejó abierta la posibilidad de dejar abiertas las puertas para quienes no acepten esta baja de salarios hay jugadores a quienes se les acabará el contrato y otros que al parecer ya decidieron buscar club luis amarilla y juan caprof no seguirán en el club el delantero paraguayo quiere quedarse pero liga no tiene plata para hacer uso de la opción de compra el argentino por su parte no rindió en el equipo y se decidió no continuar con él a villarce también se le acaba el contrato llegó al equipo a préstamo del brichton jose cárdenas también culmina su vinculación con liga de quito llegó al club en este 2021 a mediados de temporada por ahora no hay nada confirmado sobre los jugadores que habrían decidido dar un paso al costado pero trascendió que dejarían el equipo lucas villaruel moisés corozo luisa ya la y pedro pablo perlaza este último tuvo una temporada complicada incluso llegando a tener un cruce verbal con hinchas y la dirigencia y ante la lesión de ligamentos que sufrió el portero adrián gabarini el cuadro de liga de quito ya tiene designado al reemplazo para la siguiente temporada se trataría de hernán galíndez portero de universidad católica que ya existen conversaciones avanzadas para su vinculación terminado el campeonato se resolverá los últimos detalles para concretar la negociación y oficializarlo como nuevo jugador de liga y ante la salida de pedro pablo perlaza de liga de quito andrés el pollo lópez es opción para liga además el jugador no entraría en planes de universidad católica por lo que es una opción muy viable para liga que les parece estas posibles contrataciones para liga de quito dejen su opinión en los comentarios sacaron una hicieron una juegan a las espaldas de mejía rápido de piernas galíndez jiménez segovia le marca la jugada y muy bien le dio buena lectura en el radar atención dudas igual en corto elige jugar largo a campo contrario recibe ahora mordido engancha puede matar jiménez galíndez que salga galíndez sale galíndez le queda el follo y galíndez inmenso bloqueando el 2 a 2 el remate intenta marcar a jiménez jiménez prueba rasante y galíndez y estamos expuestos cuidado cuidado bombazo largo lo quieren sorprender a galíndez a ver ataca méxico que resiste ecuador y ahí está galíndez dos eternos minutos para ecuador dos minutos cortos para méxico no hay opción salve galíndez salva galíndez hasta aquí ha llegado este vídeo espero les haga gustado no olviden de suscribirse y activar la campanita para un nuevo vídeo hasta la próxima no